7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué preferís? ¿Que España gane la Eurocopa de fútbol o que España tenga un nuevo presidente de gobierno? Que España gane la Eurocopa, porque los presidentes que hay ninguno valen para nada, no valen para nada. Hombre, prefiero que España tenga un gobierno estable, la verdad. ¿Para qué? Si ha servido lo mismo este tiempo, que hemos todos sin gobierno, no ha servido para nada. Un nuevo presidente significa que haya estabilidad en este gobierno y en este país, y es mucho mejor. No hay estabilidad, pero si es la misma que ahora. Un nuevo presidente, ¿no? Y que haga bien las cosas. ¿Por qué gane España la Eurocopa? ¿Contra quién? España contra Francia. Es que haya un nuevo presidente de gobierno, está claro. ¿Siga quien sea? No. ¿Qué gane España la Eurocopa? La política, por Dios, por Dios. Por lo menos es la unión de todos los españoles. Ahí no tenemos separación, no hay, hay una bandera sola. ¿Vale? Hombre, que haya nuevo presidente. Sí, 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 sí. Sí, lo necesitamos. No, no, no. No. La afición está muy bien, pero la economía primero. No, 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 no. ¿Qué gane España la Eurocopa? De la política pasó totalmente. Nuevo presidente, está claro. ¿Qué elige? Depende de qué presidente. Sí, depende. No, no, no. Esta noche salimos en el hormiguero. No me hay. Eso lo competes, te has hecho un falda. No, no es lo que he hecho. No, no. No, no lo ha hecho. No, no lo ha hecho. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!